Ya estamos, estamos aquí en el campo del Moli para este partido de juveniles entre la Juve Lloret Academy y el Farnes, tenemos ya aquí los equipos que están en el campo, tuvimos de riego recién así que no podíamos empezar la transmisión, tenemos por el lado de la Juve Lloret con el 1 Fabio, con el 2 Isma, 4 Moja, 15 Arón, 21 Agus, 7 José, 9 Brima, 11 Mateo, 10 Jorge, 13 Nikita, 20 Yehu, 8 Yacin, 19 Valentín, 14 S, 17 Manu, 12 Abram, por el lado del Farnes B, con el 1 Jordi, 16 Saudal, 37 Jimmy, 15 Hernández, 14 Abel, 35 Edu, 38 Nadir, 19 Lautaro, 9 Ahmed, 48 Guillem, 80 Ramón, 45 George, 21 Rouget, 36 Arón, 42 Salachi. Bueno, tienen los nombres atrás, por eso los jugadores, así que bueno, más fácil, porque va a ser complicado, sabérselo de memoria, esos números, igualmente, bueno, vamos a hacer lo que podamos, ya arranca el partido, puso el balón en juego, el Farnes, tiene la pelota, tenta de salir jugando por la banda izquierda, la pisa, juega hacia atrás, y la revienta alto, fuerte y lejos, el jugador del número 80, tiene la pelota, ahora la controla Agus, la pisa Agus, se la van a tocar a Agu, no, termina jugando atrás, pelota que le cae a Arón, la controla por esta banda izquierda que está jugando Jorge, de momento por la banda, no, perdón, por la banda derecha Jorge, por la banda izquierda de carrilero, Ebrima, bueno, similar a como jugaron el otro día en el campo del Calaguido, los puntas arriba, Yehu y Nikita, veo que está Mateo, me parece que es de media punta, está jugando por dentro, por dentro, además de Mateo, están jugando Agus y Jorge, la línea de tres atrás, con Arón, Valentín y Moja, cerrando, la pelota ahora sale jugando por la banda izquierda, la tiene Ebrima, la pisa el número 9, juega hacia atrás, pelota que le va a volver a Ebrima, al final se termina saliendo por el... por el costado ya pone la pelota, la tiene Moja, la jugó con Jorge, bueno, buen jugador Jorge, la pelota le cae a Arón, a Arón, intentaba de jugar por la... no, no, están Abraham y Arón, están Abraham y Arón, no está Valentín jugando de titular, tiene la pelota Jorge, la pisa, vamos a tener que mirar, pelota que tiene Moja, balón para Arón, Isma, sí, Isma el 2, y Arón el 15, tiene la pelota, ahora sí, la tiene Jorge, se va bien de 1, dice el árbitro que le han cometido falta, falta del capitán, Oliva, pelota que la pone en juego rápido, Agus buscando la espalda, y ojo, que va a llegar Jorge a la línea de fondo, probó directamente, portería, el balón se va por arriba. Va a poner la pelota en juego el portero del Fernés, Fernés B, recordamos, estamos jugando juvenil de segunda división, el grupo, el grupo 3 creo que es, la jornada, tercera jornada. Ojo, la pelota, está aquí abajo, está aquí abajo el marcador, ah, vale, lo tiene que manejar alguien, eh. La pelota la venía a pelear Ebrima, al final la termina tocando, aparece Jorge para dar un poquito de tranquilidad, balón que le va a caer a Moja. Se va a ir Nikita, no, no, este es Jorge, el que se va en velocidad por la banda derecha, va a llegar a la línea de fondo, el número 10, le alcanzan a tocar la pelota y es córner, eh, córner, eh, me parece que es córner favorable al equipo local, va a poner esta primera jugada de estrategia, córner del sector derecho la va a lanzar el 10, la va a lanzar Jorge. A ver, jugada preparada, a punto del penalti, Yejo que le intenta descontrolar el goleador del juvenil de la Juventus, Ulloret, que viene de ganar los dos partidos, en Fernés y en Calaguidó, primer partido de la temporada que juega de local, tiene la pelota a Arón, se la jugaba a la tiene Jorge, ahora por el medio, había dado el pase hacia atrás, Mateo la va a controlar Ebrima, se manda Ebrima en velocidad, pero se le fue largo el control, que la esquina, eh, se fue afuera ese balón. ¿Todo bien? ¡Garón, no te vas, Garón! ¿Todo bien? Sí. Poner la pelota en movimiento desde la línea de fondo, le piden al central que saque del Fernés, que busca el largo, el capitán la quería prolongar, Oliva, al final la pelota la recupera rápido, con Mateo, pase para Agus, que la pelea pero con falta, le gana la pelota, pero con falta, así que una falta en mediocampo, favorable para el equipo local ya, rapidito, balón a tierra y a jugar, pelota que le va a caer a Arón, la juega con Moja, lo tiene ya Isma aquí abierto en la banda izquierda, la controla el número 2, juega rapidito con Ebrima, Ebrima que se quiere ir por la banda, se le fue largo la bola, así que la recupera la posición con este saque de banda del lateral derecho, la pedía Nadir, la intentó, la prolongó primero el jugador Yu, le queda Mateo que buscaba el pase interior, la pelota, el pase muy tenso, directamente a la zona de control del portero, número 61 el portero, tiene la pelota el 14 por la banda izquierda, controla la bola, ojo que está solo el jugador, lo vieron a Nadir que está solito aquí en la banda izquierda, va a llegar muy rápido, llegó al repliegue, bien, bien por Isma, llegó rapidito para cruzar ese balón, sigue con la pelota el lateral, pero le tuvo que pegar con el pie derecho, no domina la zurda, quiso despejar la pelota, se fue directamente afuera, la va a poner Eduard para el equipo visitante, el lateral derecho, busca el largo, se quería girar el 15, la pelota la venía a pelear, ojo, balonazo y a correr, va con todo Yehú, va con todo Yehú, estuvo rápido Jiménez para despejar ese balón, pone la pelota en juego rápido, la devuelve Mateo, tiene la pelota abrima, se quiere meter entre dos, controla, controla Jorge, Jorge que lleva a héroe, Jorge Buenamá, que sigue muy bien el número 7, la pelota que entraba al área, pero la alcanzaron a despejar, córner, ¿no? Sí señor, lo va a lanzar, Agus, córner del sector izquierdo favorable para la Juve de Oretta Academy, brazo arriba, de Agus, vamos a ver dónde va ese balón, pelota al primer palo, cerradita, casi se clava un gol en contra, la peinó la pelota, pasó rozando el otro palo, así que, balón que se va al otro córner, ahora es Jorge el que va a hacer el lanzamiento del sector derecho, segundo córner consecutivo, próximo partido en el campo de Malgrat, este es el grupo 1 de juveniles, la controla a Isma, no la pierdas Isma, le robaron la pelota, se viene con todo Fernés, pero se cruzó bien en el camino, se cruzó bien, moja en el repliegue, se lo llevó por delante el jugador que intentaba atacar el delantero y le cobraron falta, falta a favor incluso, o sea, bien, bien, estuvo muy bien ahí, moja, para frenar la jugada, lograr una falta a favor y sin tener que recorrer a una faltita táctica, así que tiene la pelota Fabio, le da el balón a Isma, que está ya aquí por la banda izquierda, pelota que recibe Brima, recorta para adentro, tira el pase, ojo, apareció, había aparecido moja, tiene la pelota, ahora se puede venir la contra, se viene con todo, la tiene, la tenía Mateo, le tira la pelota a Jehu, tira el pase de la muerte, Nikita, y Nikita, ¡ay, golazo! ¡El gol! En la segunda la clavó Mateo, tenemos repe, David, jugadón por la banda izquierda, tiró un pase de la muerte, Jehu, tenía Nikita que se tardó un pelín en rematar, al final el portero le alcanzó a pellizcar el balón, pero llegaba desde atrás Mateo para meter el primer gol, mete el 1 a 0 cuando está recién empezado este partido, pone en ventaja al equipo local, el Farnes que en el próximo partido juega, recibe al Lloret B, tiene tres puntitos, es su segundo partido, solamente jugó uno, el otro fue que descansó, tiene la pelota por la banda izquierda el Farnes, que acaba de recibir el gol, y ojo que va Nikita con todo, ojo que va Nikita a apretar, va Nikita, le va a ganar la posición, no, llegaron a patear el balón hacia atrás, así que la pelota la lanza, la peleaba Jorge, va a ganar Jorge, sigue con el balón, ahora lo vuelve a recuperar, el Farnes que busca el pase en largo, pero está en posición fuera de juego, se giró rápido, estuvo bien, ahí el árbitro se giró bien, se dio cuenta que estaba Nadir en posición adelantada, así que rapidito pone la pelota en juego, Moja, juega con Fabio, la pelota del portero juega hacia la banda derecha, recibe la pelota, no la pierdas, se le fue un poquito largo el control, tiene la pelota, luego el pase para Moja, tiene el balón, ahora el otro central, pase de central a central, controla la pelota, Moja, ¿va a desplazar Moja o va a conducir? No, prefiere seguir tocando en la línea de fondo, ahora sí que la pelota le cae a la banda, vuelve hacia adentro para Aarón, de nuevo la pelota, quieren que se desordene un poquito, está muy cerradito el Farnes y está tratando de tocar ahí atrás el Jubey Orette, para que vengan un poquito, pero no hacen ni caso, basculan aquí atrás, creo que el Farnes viene a defenderse, a tratar de defender atrás, bien armaditos, y si hay un balón, buscar al espacio Nadir, que parece que es rápido, ojo el portero Fabio, sale muy bien en el número uno, pelota sale por la banda, la pisa, ojo, se hizo un lío, se hizo un lío a Aarón, lo vienen a apretar entre dos, al final se giró Aarón, salió bien Aarón, no, no, la pelota le va a caer a Nadir, la pelea al 38, ojo, que se quiere buscar espacio para chutar, al final termina jugando atrás, aparece Eduard, Eduard que hizo, Eduard que se equivocó, quiso tirar un centro, la pelota le salió directamente desviada afuera, la va a poner en juego el portero, Fabio sale rápido jugando con Isma, tiene la pelota de Brima, Brima que recorta hacia adentro, sigue con el balón en nueve, juega con Aarón por la otra banda, la pisa al 15, juega para Moja, Moja que amaga que va a disparar, pero prefiere jugar en corto con Isma, quiere jugar por dentro, se va a girar el zurdo, Jorge tiró el pase al espacio, estaba fuera de juego, dice el árbitro, no sé, parece que, parece que estaba en línea cuando partió el pase, lo que pasa es que es muy rápido, Jejo, la intentó, buena jugada de Jorge, viene la pelota de Eduard, tira el pase por dentro, lanza atrás, la pelota, ojo, ojo, la están peleando, apareció Rouget para desplazar, la pelota alto, fuerte, y lejos, se fue por la línea de banda, la va a poner en juego de Brima, para la Juvet de Jorette Academy, este partido de juveniles, grupo 1, jornada 3, va a poner la pelota de Eduard en juego de Brima, desde la banda izquierda, busca el largo, ojo, que se va a girar Jejo, se alcanza a girar el 20, la controlaba Jorge, se le fue un poquito largo el control, apareció Agus, balón para Arón, lo van a buscar a Jorge al espacio, pero le ganó la posición, el 14, ojo, que va a la regalada de la pelota, pase atrás sin mirar, venía Nikita, que seguía muy bien la jugada con todo el delantero, tiene la pelota, toca en corto, muy bien la tiene Mateo, el autor del gol, balón para Agus, ahora le va a tirar el pase, lo buscaba Jejo, pero aparece Brima el segundo palo, se va a girar el 9, se va a ir en velocidad, sí señor, es muy rápido, tira al centro, peinada de Jejo, el balón, y ojo, que la pelota sigue viva, se fue afuera, dice el árbitro, se elevó bien Jejo, para intentar despeinar ese balón, la pelota al final se fue afuera, pone ya el balón en juego el Fernés, intenta, busca al final, la pelota la termina despejando afuera, y más balón que tiene ahora, ojo, la viene a pelear Oliva el capitán, ¿qué pasó? Cobró, falta a favor de, falta a favor de la Juve y Oret, la va a poner, directamente juega con, con Moja, balón para Fabio, a ver si se viene a buscar un poquito el, el Fernés, que ahora sí está presionando con 3, el Fernés, está presionando con 3, así que ahora tienen que aprovechar que se tienen que hacer huecos atrás, pero ojo, perdió la pelota, se le fue largo el control a Jorge, van a probar portería, ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! Ese balón pegó en el travesaño, lo vigilaba Fabio, pero, no sé, ¿eh? No sé si lo tocó o no, parece que lo, parece que él entiende que lo tocó, no, 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 o sí. Dice, pide balón, ¿qué va a cobrar? Sí, señor, ¿eh? Dice que lo tocó el balón, así que cobró córner favorable al Fernés, que se sacaron, nadie lo presionó, lo dejaron disparar, se sacó un chicharrazo afuera del área, la pelota la alcanzó a tocar Fabio, dice el árbitro, así que córner ya lo va a poner en juego el Fernés B del sector derecho, recordamos que va ganando 1 a 0 el, la Juventus, le quedó el balón, la enganchó del volea, ojo que va a llegar, estaba en posición fuera de juego el capitán Oliva, lo vio el árbitro que venía del fondo, los jugadores hicieron bien, los jugadores de la Juve en adelantar posiciones cuando salió el disparo, el córner, la pelota la tiene Agus, se va a girar al número 21, sigue con la pelota, la juega por dentro, la tiene Jorge, Jorge que se va muy bien, como regatea muy bien Jorge, en cortito así, la pelota intentaba Aarón despejar, me parece que se fue rebotada en un jugador del Fernés, así que sigue la pelota en posesión del Llorete, busca la Juventus, se va, se va Yehu, controla Yehu, se va a girar, sigue con el balón, le queda a Mateo, y Mateo estuvo a punto de hacer el segundo gol, el número 11 del Juventus y Llorete Academy, confianza, confianza, ¿cómo? ¿qué pasa? tan rojo, como ayer, hostia puta tío, está dando por saco esto, a ver, y esto está funcionando, ¿eh? y bueno, ¿qué va a hacer tío? ¿se cortó la transmisión? ah, bueno, no importa, yo después lo subo de aquí, del, bueno, seguimos con problemas con la transmisión, está dando por saco, bueno, tiene la pelota, la está peleando Mateo, la va a recuperar el número 11, no la va a dejar salir afuera, así que, balón que, en todo caso, saca la, el programa de la repe, ¿o qué? ¿o eso ocupa mucho? y si no, déjalo, no te preocupes, déjalo así, mientras que no se corte la transmisión, tiene la pelota, la recupera Agustín, se quiere ir el 21, igualmente, después lo subimos al YouTube, el vídeo de la, de la cámara, que, que, que va recto, va bien, tiene la pelota, la controla Jorge, se va a girar el número 10, le cae la pelota, Arón, la pisa Arón, se la devuelve a Jorge, sigue jugando sobre la banda derecha, en la zona de los banquillos, la roba el 15, se va a ir, ojo, qué buen recorte del número 15, tiró el balón al espacio, salió con todo, Isma, se tiró a los pies, muy bien, balón que le queda de nuevo, la pisa, y la pelota Jorge, balonazo al espacio, buscando la brima, la controla el 9, le va a tirar el pase al espacio, muy fuerte, muy fuerte para Shehu, la controla el capitán, Oliva, se quiere girar, ojo, que lo apretaron, le ganaron la posición, no sigue, cobraron falta, falta a favor del, ¿de quién? Bueno, falta a favor del, de la Juve Lloret, así que, bueno, la va a poner en juego, la va a poner en juego rápido, la tiene Agustín, la pelota, Nikita, quería hacerse el auto, cuando pase la pelota, la pelota al final se terminó yendo lejos, yo no la pudo controlar, así que sale, jugando por la banda, izquierda, el, el, Fernes, tiene la pelota, la Juve lo busca en largo, y ojo, que está en posición correcta, ahora sí, la controla Shehu, Shehu, que se va a buscar el perfil para chutar, aparece Nikita, Nikita, que no le pudo pegar bien al balón, qué lástima, qué lástima, ocasión clara, fíjate si va la repe, a ver, ocasión clara, la tuvo Shehu, que se buscó el perfil para chutar, le alcanzaron a interceptar, le quedó a Nikita, Nikita tiró un tiro forzado, ocasión clara de nuevo, para meter el 2 a 0, para la, Juve, Lloret, Academy, balón que se va afuera, tenemos, tenemos gente en directo, bueno, el balón se fue, afuera, saque de banda, o corneo, saque de banda, desde el sector izquierdo, en zona ofensiva, zona peligrosa, favorable, para el Fernes, la intentaba de peinar, hacia atrás, ojo, doble cabezazo en el área, doble cabezazo en el área, es gol, dicen los alemanes, al final, por suerte, aquí no sucedió, bueno, tampoco son alemanes, así que tiene la pelota, buena pared, y qué lástima, no pudo llegar, a ver si la llega, junta adentro, la pelota que no se fue, le cae a Mateo, se quiere girar el once, el autor del gol, sigue con el balón, el jugador Mateo, balonazo en largo, ahora sí que lo vio al espacio, a Jorge, la pelota, la tuvo Jorge, recortó, se metió en el área, mandó un chut raso, cruzado, quedó, a milímetros, pasó del poste derecho, del portero, a punto de marcar el segundo gol, la Juventus, y Oret, pone la pelota en juego, el portero, busca en largo, combinar con el lateral izquierdo, lo va a encontrar, al final recupera la pelota, dice que con falta, dice que con falta, había habido una falta, en la marca, cuando llegó a destiempo, me parece que fue Jorge, así que le cobró, falta favorable al, al Farnes, ya la va a poner en juego, desde el fondo, el equipo visitante, no pudieron controlar el balón, y ojo que hubo, doble pifia, va a llegar al área, uy se lo comió Nadir, increíble, no sé por qué, tampoco la despejaron, error defensivo, entraba Nadir con todo, que, que, se lo perdió, se lo perdió, tenía toda la portería a su favor, mandó el balón por arriba, está, quedó tendido en el suelo, el jugador Nadir, el número 38, que tuvo una ocasión clarísima, para empatar el partido, el partido, estamos, minuto 22, está bien ese reloj, estamos en el minuto 22, de partido, ahora sí pone la pelota de movimiento, la lluvia y orete, de aquí de la línea del fondo, recibe la pelota ya de brima, para intentar salir jugando, por el sector izquierdo, quería combinar con Agurro, roban la pelota, ojo eh, tiene la pelota, el jugador Nadir, juega hacia atrás para Eduard, sigue peleándola a Nadir, que es el jugador que, había estado a punto de, estuvo esa ocasión, o fue el 48, no sé, porque con estos números, tiene recorto hacia adentro, el 19, que se, ojo, busca portería, lo están dejando, chutar, muy cómodamente a los rivales, hay que presionar más, cuando el rival recibe, en esta zona del medio, esa parte del área, la parte del semicírculo, esta hay que defenderla muy bien, en la pelota moja, está apretando muy arriba, ahora, no está logrando salir con claridad, el equipo local, la va a poner Isma, saque de banda, busca en largo, Yehu que la quiere prolongar, cobraron falta, cobraron falta, de Zehu con los brazos, dice el árbitro, va a poner la pelota, Rouget, pelota, queda meter en el área, la alcanza a cabecear, moja, le va a caer a Jorge, Jorge que, Jorge que se equivocó, se equivocó Jorge, la quiso jugar, la regaló, apareció, moja, se va con todo, arrancó moja, y la conducción, ay que lástima, le quiso filtrar un pase a Yehu, la pelota la alcanzó, la adivinó Rouget, porque ojo eh, la pelota la sigue teniendo, en poder el Fernet, que, equilibró bastante el partido, y se está animando, está llevando peligro, a la portería de, la Juve, balón que le va a caer, no, no la agarró, no la persiguió, ahora viene, con toda la pelea, Yehu, ojo con el 20 eh, ojo con Yehu, ojo con Yehu, que va a encarar, le tira la pelota, estaba en posición incorrecta, dice el árbitro, Nikita, estaba un pasito adelante, puede ser, así que, balón que, recupera la posesión, el equipo visitante, me parece que es Ruggiota, la pelota en movimiento, no dice nada el árbitro, salen jugando, por la banda derecha, está apretando Jorge, por la banda izquierda, perdón, intentan de salir jugando, al final regalaron el balón, los chicos del Fernet, recupera la posesión, ahora, saque de banda, el sector derecho, zona de banquillos, la va a poner, Jorge, se la juega, con Agus, la tiene el 21, la va a perder, la va a perder, es que, yo no entiendo un poquito, lo que están haciendo, están un poquito imprecisos, los jugadores, al final cobraban falta, están muy imprecisos, ahora mismo, después del gol, equipo local, no, están perdiendo, muchos balones, en esta zona del medio, viene el capitán, para poner ese balón, Oliva, a poner, la pelota, se anticipó Fabio, venía el área, llovidita, de arriba, una bola peligrosa, porque, nadie atacaba, al final, tuvo bien Fabio, que fue el que, fue a buscar ese balón, pelota que sale, jugando por la banda, derecha, ahora, balonazo en largo, a Nikita, y ojo que Nikita, sí que está habilitado, corre mucho, el número 13, vamos a ver, si llega para darle el pase, lo buscó, ojo que sigue la pelota, y que lástima, sigue Nikita, la sigue teniendo Nikita, la pelota sigue viva, quiere chutar, se va a caer, apareció Mateo, para finalizar jugada, y la mandó afuera, que lástima, la había tenido Nikita, que primero, tiró el pase de la muerte, se la encontró el portero, hubo un rebote, seguía la pelota viva, en el área, no pudo finalizar, al final el rebote, la enganchó atrás, Mateo como venía, la pelota le pegó, un poco abajo, salió, salió desviada, pero cerquita, de la escuadra izquierda, del portero, talía jugando, por la banda izquierda, al final el balón, se le terminó yendo, así que va, es dual, es dual, el que va a poner el balón, la controla, Mateo, la pelota, al final se terminó yendo, afuera saque de banda, favorable, para la Juve, y Oret, que metió un gol, rapidito, pero ahora le está costando, a Ebrima, lanza, la controla, Jehu, con la mano, no dice nada, el árbitro, la pelota aparece de atrás, y ojo que la roban, y ojo que la roban, pero apareció muy bien, Isma, la perdió Isma, la perdió Isma, aparece ahora, para apagar el incendio, Monja, pase atrás, con Fabio, la controla, Arón, ojo que está apretando, está apretando, está apretando bien, el Fernese, no se ha echado, atrás el equipo, no se ha, no se ha hecho mucho, mucho problema, con ese gol tan pronto, y está, está presionando, y está bien posicionado, en el campo, se está jugando, más partido, en el campo, de la Juve, pero ojo que así es, el fútbol, balón que le queda, Jehu, y gol, y gol, de la Juve, y Oret, ya lo decía yo, estaba jugando mejor, el Fernet, pero el fútbol es así, Jehu, tiraron un balón al espacio, partió de su propio campo, le ganó en velocidad, todo, controló, entró al área, vacunó, Jehu, que no tiene piedad, de los porteros, metió el 2 a 0, cuando estamos por llegar, al minuto 30, bueno, el primero de Jehu, que viene haciendo, de a cuatro goles, me parece, igualmente, esto, no, no cambia el panorama, que veníamos viendo, igualmente, vamos a ver, dos goles, es otra cosa que uno, en contra, pero el Fernet estaba, estaba jugando bien, estaba jugando en campo, de la Juve, lo que pasa que, bueno, un pelotazo al espacio, y el delantero rápido, tanto Nikita, como Jehu, son rápidos, y con goles, en el caso de Jehu, así que, bueno, un robo, pero, yo creo que, igualmente, el modelo de juego de la Juve, no es de salir a la contra, sino, es de, le va a poner tarjeta, uy, uy, listo el capitán, listo el capitán, que apuró, apuró a jugar rápido, cuando se le puso delante, y le hizo, ay, 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 le hizo, meter una amarilla tonta, a Mateo, eh, tuvo rápido, el jugador del Farnes, van a lanzar, balón que va al área, buscaron, cabezazo la pelota, se fue cerquita del poste, pero se fue fuera, así que recupera, la posesión, la Juventus, acá de Mioret, es, Fabio, el que va a poner, ese balón en juego, desde el fondo, tiene que, a ver, tiene que, que tratar de progresar, un poquito más, ojo, tiene la pelota, eh, Mateo, se va, buen regate del once, el autor del primer gol, tiró, el buscaba, ni quita la pelota, que rebota, y ojo, que sigue dentro del campo, sigue vivo el balón, está ahí en la zona de los banquillos, la pelea, Mateo, al final se la va a terminar llevando, ¿quién? Jorge? No. Empujoncito, así que dice que fue falta favorable al Farnes, recupera la posesión del equipo visitante, recordamos que va ganando 2 a 0, la Juve de Ioretta Academy, primer gol de Mateo, segundo de Yehu, que metió 4, el partido pasado en Calavidó, más otros dos goles que metió Jorge, que hicieron el 1-6, con el que ganaron, estaba intentando de controlar la pelota del 48, le cae a Eduard, juega hacia atrás, balonazo al espacio, buscándolo a Nadir, la pelota que se terminó yendo afuera, la va a poner en juego rápido, Ebrima, la tiene, se quiere girar bien, se gira Agus, no la pierdas Agus, no la pierdas Agus, no la pierdas, tira el balón al espacio, ahora sí, señor, balón a Ebrima, Ebrima que la controla, se va de 1, se va de 2, sigue con el balón, Ebrima la controla, Nikita, Nikita, que quiso chutar, lo empujaron justito, así que una falta frontal peligrosísima, favorable para la Juventus acá de Migliore, que puede intentar de meter el tercer gol, en este primer tiempo, para liquidarle un poquito el partido, y matarles un poco la moral, porque está jugando muy bien en el Fernés, ¿eh? La va a lanzar Jorge, acomodando la barrera a Jordi, portero del Fernés, señal que va a dar el árbitro, va a probar directamente portería seguramente, Jorge, portería y golazo, gol, de la Juve y Oret, que mete el tercero, lanzamiento tremendo, a matar, el portero la, no la pudo contener, la pelota se metió en la portería, mete lo que es el tercer gol, en este primer tiempo, 3 a 0, victoria parcial de, la Juventus y Oret Academies, sobre el Fernés B, que está marchando, hacia la tercera, victoria consecutiva en Liga, pone la pelota en juego, el Fernés, balón para el central, van a intentar desplazar en largo, buscándolo a Nadir, la controla, buen jugador, está el extremo derecho, él la tiene Nadir, se va a meter, ojo, la garra de la camiseta, al final se termina llevando la pelota a Jorge, se la tocan, la bola le va a caer a Mateo, sigue con el balón, el once, no se le va, entra por dentro, la pisa a Shehu, se la tiró, se la tiró a Mateo, no se entendieron, no se entendieron, la pelota la tiene Shehu, sigue con el balón, el veinte, la pelea y la gana, la controla, la alcanzaron a tocar afuera, sigue la pelota, en poder de la Juventus, acá de Mioret, saque de banda del sector izquierdo, lo va a poner Mateo, no, lo va a dejar a de prima, para que meta ese saque de banda, el carrilero que está ahí por la banda derecha, Ebrima, la juega con Mateo, se va a girar el once, pelota que le cae a Jorge, la juega con Agus, controla Agus, se quiere ir por el medio, la perdió Agus, la perdió Agus, aparece Jorge, no, Ebrima para, apareció Ebrima para dar una mano en defensa, aquí en la zona del medio campo, así que, salen jugando por la banda derecha, ahora, la tiene Arón, la controla, se quiere girar el 10, se quiere girar Jorge, pero le hacen un 2 por 1, y al final le van a robar la bola, no, falta en ataque, así que recupera la posesión, el equipo visitante, no te pongas adelante, que te van a hacer lo mismo, tiene que sacar, al final termina rifando el balón, sí señor, se lo termina regalando a Moja, se va con todo el número 4, controla la pelota, prefiere jugar con Fabio, para arrancar desde atrás, y rearmarse bien, tiene la pelota, ojo con ese, ojo con el regate, adentro del área, de uno contra uno, Arón, al final recuperaron la bola, o la tiene, a ver, vamos a ver, va a poner la pelota, en juego, el fernés, balón que se va afuera, así que, recupera la posesión, la sube, y Oret, acá de mí, que va a salir de la portería, por intermedio de Fabio, Moja, ¿está bien? Sí, vale, tiene la pelota, ojo, que se la terminan llevando, van a entrar en el área, muchachos, no los dejen chutar, van a, metieron el gol, sí señor, meten el gol, lo meten a Vir, que entró desde atrás, error defensivo, de nuevo, dejaron que va en tren, conduciendo al área, luego nadie marcaba, al que venía por el segundo palo, metieron el gol, metieron el 3 a 1, ah, bueno, se merecía un gol, igualmente, el fernés, porque, había creado peligro, estaba, estaba llegando, estaba llegando, con peligro, y, un poquito abultado, era el 3 a 0, pero, tiene mucho gol, la Juventus, acá de mi hora, pero, convengamos que hoy, no, 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 no está, logrando, tener mucho juego de toque, mucha fricción, presiona muy bien, el fernés, tiene la pelota prima, juega hacia adentro, ahora la tiene Moja, Moja que tira el pase interior, buscando a los aguses, gira al 21, sigue con el balón, Agustín, la controla, prefiere jugar de nuevo, devolvérsela, a Moja, ya tiene, por la banda derecha, tiene la pelota, Moja, la juega, por banda derecha, la jugó de primera, la quería dejar pasar, Mateo, pero, la pelota al final, la recupera, y ojo, que van a entrar de nuevo, el 48, no, apareció muy bien, Isma ahora, para cerrar ese balón, y si, se la va a llevar, balonazo al espacio, de nuevo, para Jejo, que siembra el pánico, en el área rival, el jugador, el número 20, lleva, nueve goles, en lo que va de, tercera jornada, la pelota, u ocho, no sé, pero igual, lleva mucho, la pelota cae al área, llovidita, aparece, por detrás, Jorge, la controla, el día que la va a centrar, no, prefiere recortar, hacia adentro, balón que le va a caer, a Agustín, lo tiran largo, ojo, llegó bien a línea de fondo, Jorge, se le fue el balón, se le fue el balón, no lo pudo controlar, Jorge, cuando era un buen pase, al espacio, eh, va a haber cambios, va a haber cambios, va a ser cambios, el, el, el Farnese, bueno, no van calentando varios jugadores, eh, va a ser, tres cambios, o dos, dos cambios, eh, así que, se pone el balón en juego, la controla, Eduard, tira el pase por dentro, la perdió, la recupera, la Juve, no, la pelota está aquí, se tiró bien al piso, Isma, al final la pelota, le quedó a Mateo, toca de primera, muy bien se manda, muy bien el 21, sigue con el balón controlado, va a entrar al área a Mateo, Mateo, que va a probar portería, el balón que se fue por afuera, se la, cocinó toda, cocinó toda Agus, desde la recuperación, fue subiendo con balón controlado por el medio, la pelota que se va afuera, se la va a poner en juego, ahora el portero Jordi, para el Fernés, aquí controla la pelota, uno de los jugadores que acaba de entrar, claro, ojo que lo viene a presionar dos, lo viene a presionar dos, lo viene a presionar dos, el tiro, lo viene hacia atrás, ahora se termina sacando el balón de encima, pero ojo que le dieron prolongación, increíblemente, les queda la bola a los jugadores del Fernés, ahí tiene la pelota, Jorge que va por dentro, balón que le va a caer, y ahora intentaba desfiltrar el pase Mateo, Mateo, chuta ahí, chútala, ya estamos llegando al minuto 40, de este primer tiempo, como piden ahí, piden otro golito más, y es cierto, tendrán que hacer un gol más, porque este gol le dio un poco de alas al equipo visitante, ojo la prolongación, pero no había nadie, no había nadie, llegó a Arón, se le va a tocar la pelota a Fabio, Fabio que se paró un poquito de balón, qué miedo, al final la pelota le termina cayendo, el desplazamiento a un jugador del Fernés, tiró al suelo Jorge, balón que se fue afuera, así que poner el saque de banda, la va a poner Fernés, que recupera esta posición, balón, Nikita se la dejó, parece que pudo prolongar bien balón, lo tiene Jorge, pase al espacio, y ojo que estaba en buena posición, Jehu golazo, gol, controló Jehu, a los Ibramovich, y entró, la controló, lanzó un misil, se le metió en toda la escuadra, al portero a Jordi, metió el cuarto gol, cuando estamos en el minuto 41, golazo del juvenil, tremendo goleador Jehu, mete el segundo gol suyo de la tarde, para marcar este 4 a 1, otro gol de Mateo, y otro de falta de Jorge, falta directa, ya pone la pelota en juego, el Fernés, buscaba, y ojo, que intentaron de jugar rápido, no sé qué pasó, la pelota abajo, que ahora le quedó a Jehu, le va a tirar el pase, se va con todo, Nikita que va a llegar, Nikita le alcanza, la vía cruzada, la vía cruzada, y no era Nikita, era el que había dado ese balón, era Mateo, cruzó el pase, buscándolo a Nikita, llegó alguien primero, la pelota, al final la alcanzaron, a despejar al córner, y a la primera, es saliendo, saliendo, ya veo que le bajó un poquito la moral, al Fernés, porque en la salida, cuando te meten un gol, dice mucho de la moral del equipo, cómo salen del medio, y en este caso, balón hacia atrás, sin saber bien lo que hacer, jugaron, se la sacaron de encima, la pelota, ojo, le va a quedar a Nikita, al final alcanzan a despejar, y la recuperación, rápido, estuvieron a punto de meter, un gol seguido, atrás del otro, ahora, ojo, que se va por la banda, izquierda, la recupera, con falta de moja, dice el árbitro, así que, falta favorable al, falta favorable al, Farnese, la cambia toda, la cambia toda, la cambia toda, pero, se la complicó a Eduard, igualmente, se hizo bien, con el balón, el número 16, lo buscaban a añadir en largo, ojo, la enganchan, la pelota en el área, pero, por suerte, la alcanzaron a despejar, y ahora, vamos Nikita, vamos Nikita, vamos Nikita, que va a llegar, va a llegar, adelante Nikita, alcanzó a tirar el pase, quería tirar el pase, buscándolo a Yehu, pero a Lashi, que venía cerrando bien, el número 42, central, del Farnese, que logró, despejar ese balón, al córner, se viene, último córner, calculo yo, del primer tiempo, minuto 44, la va a poner, la va a poner, misil, misil, espectacular, chute lejano, estaba muy atento, el portero, pelota que le alcanza, a desviar al córner, y otro córner más, a ver, a ver de dónde dice, dice que del otro lado, Jorge, que no se entera, que el Jorge, que es del otro lado, ahora lo va a lanzar Agus, la va a poner Agus, la pelota, vendría bien el quinto, antes del descanso, pero será mucho pedir, balón que cae, la alcanza a peinar, la va a buscar, Isma, ojo que la roban la pelota, se puede venir la contra, tirarla afuera, que no finalizar jugada, que el árbitro, en cualquier momento, va a pitar el fin, de este primer tiempo, ojo, se hace bien el regate, el jugador, el número 80, sigue con el balón, sigue, la sigue peleando, pero al final, la alcanzan a despejar, la peleaba Mateo, pelota que la sigue teniendo, el Fernes, que está tratando de apurar, estos últimos, jugadas, y ojo que va a llegar de nuevo, llegaba de nuevo, el segundo palo, Nadir, donde están las marcas, chicos, al final dice que, nos vamos al descanso, el árbitro, bueno, estamos ya con este, segundo tiempo, a punto de empezar, entre la Juventus, y Oretta Academy, 4 contra el Fernes B, 1, partido del grupo 1, juvenil de segunda división, estamos en la jornada, 3, recordamos que en este grupo, hay dos equipos retirados, por eso descansan, los equipos, tal Blanes C, y el Racing Blanenck, a retirados, próximo partido, del, Juve y Oretta Academy, será en el campo del Malgrat, y el próximo del Fernes B, será recibiendo al Joret B, estamos esperando a que venga el árbitro, para jugar este segundo tiempo, ya viene, y señor, ya llega el árbitro, para arrancar, trae su balón, para arrancar este segundo tiempo, vamos a ver el balón, Jehu para la Juventus, acá de Milloret, pone la pelota, ya la tiene Jorge, a ver, si hay cambios, por el lado de la Juve, parece que no, parece que no, ya hizo cambios, en el primer tiempo, el Fernes, ojo que roban la pelota, juega muy bien, al primer toque, ojo, ojo, primer aviso, del Fernes, que ha tenido varias claras, ojo, que el Fernes, tampoco, es que, un poquito abultado, el resultado del 4 a 1, va bien, ahora no, 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 sale por la banda izquierda, la Juve, caracolea, Agus, sigue con la pelota controlada, el 21, le quedó la pelota, a Mateo, que buscó en largo a Jehu, pero estaba atento, el portero para, hacerse con el balón, portero del, del Fernes, sale ya jugando por la banda derecha, tiene la pelota, el equipo visitante, intenta de progresar, con el 9, este sí que entró en este segundo tiempo, recupera la posesión, el Choret, con este saque de banda, de la zona defensiva, la va a poner Ebrima, busca, la pierde rápido, la pierde muy rápido, la Juve, la pierde muy rápido, la Juve, a ver ahora, la recupera, Moja, que se va en conducción, el 4, les está costando mucho, combinar, mucha combinación de pases, son conducciones, y luego, pelotazo, no, 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 no logran, combinar, y van a dar jugadas, tocando, eh, alguna pared, pero no, falta de, falta de Agustín, me parece que cobró, cobró la falta favorable, para el Fernet, que se va a apurar, va a sacarle, pero con la pelota en la mano, el árbitro que no cobró nada, sacaron rápido, y cuando la controló, le pegó en toda la mano, ojo que sigue la pelota, el balón por la banda, uy, la enganchó, y la pelota sigue viva, salvada, terremoto, en el área de la Juve, y Oret, doble ocasión, al final la pelota, pegó en el travesaño, votó fuera, la pelota, Jorge, le buscaba la devolución, falta, falta de, Aarón, va a poner el capitán, eh, Oliva, número 35, va el segundo palo, la alcanzó a despejar, Isma, la pelota, la vuelve a controlar, el Fernet, de nuevo, Isma se eleva, para separar balón, la pelota, que le pegó en la mano, a Moja, pero el árbitro, que no lo vio, ahora sí, iba a buscar en largo, a Lagi, que la despeja, directamente afuera, sí señor, directamente afuera, la despejó el número 42, la pelota atrás, balón de nuevo, para, Ebrima, lo estaba buscando a Jorge, pero interceptó, con todo el 19, que entró en este segundo tiempo, también en el punta este, muy rápido, ojo, que le pegó de aquella manera, está muy desconcentrado el equipo, muy desconcentrado, va ganando con una amplia ventaja, porque tiene mucha pólvora arriba, pero, no está jugando, está jugando mejor el Fernet, a nivel combinativo, pelota a Jorge, la va a poner el lateral izquierdo, se gira el 9, la hizo muy bien, adentro del área, la alcanza, a despejar, pero ojo, que la pelota sigue viva, la pelota sigue, que no logra, hacerse con el balón, ninguno de los dos equipos, balón por los aires, al final se fue afuera, la va a poner, Jorge, la intentaba de controlar Nikita, balón que le quedó a Jorge, la tira en largo, la gana Jorge, se va con todo en conducción, el número 7, balón al espacio para Nikita, que va a llegar, Nikita, que va a llegar, llegó antes el portero Jordi, increíble, porque parece que llega primero Nikita, la pelota la va a recoger aquí Agus, en el medio campo, pero se la ganaron de nuevo, recupera muy rápido el balón, el Fernet, está haciendo un buen partido el B, un muy buen partido el Fernet B, aquí en el campo del Moli, a pesar de que, está ganando ampliamente la Juve, ojo, balonazo al espacio, dice que saque de banda, dice que saque de banda el árbitro, así que tiene que poner la pelota en juego, desde la banda izquierda, la va a poner Isma, va a buscar en largo, la pelota, al final la va a controlar, Jejo, la pudo echar hacia adentro, la peleaba Mateo, la va a recuperar rápido, la recupera muy rápido el Farnes, tiene la pelota ahora por la banda derecha, apareció Mateo, para recuperar esa bola, tiene la pelota ahora, juegan hacia atrás, vamos a ver, a cambiarla de orientación, chicos, vamos a cambiarla toda, tiene la pelota ahora por la banda derecha, la tiene Arón, va a jugar con Jorge, Jorge de nuevo Arón, la pisa, el defensa central, prefiere jugar con Moja, balón de nuevo para Jorge, de nuevo para... Bien, la pelota al final vino con todo el 21, terminó despejando, jugador Rouget, va a poner Jorge, busca a Mateo, al final no se hizo el espacio Nikita, la pelota que la vuelve a recuperar muy rápido, el Fernet se tira hacia la banda, se mete hacia adentro el jugador, el número 16, la juega con el capitán Oliva, al final vuelve a aparecer con todo el capitán, juega hacia la banda para Rouget, el número 21, a ver si la logra centrar, vuelve la pelota, sigue viva la pisa, pero ahora sí, apareció Agustín para cerrar ese balón, dispara fuerte, ojo que está en campo propio, Nikita, Nikita, que no se pudo girar, falta, ojo pelota que le va a llegar a Yejun, dice ahora sí que está en posición fuera de juego, tarjeta al 15, por protestar, ojo con este árbitro que no está para tonterías, sale jugando, dice que saque de nuevo, porque está apuntando todavía, dice que vuelve a sacar al portero, minuto 54 de este segundo tiempo, sigue el marcador tal cual lo dejamos antes del descanso, 4 a 1 con la victoria, de momentánea de la lluvia de Lloret, el equipo local, aunque en este segundo tiempo ha tenido un par de ocasiones claras, el Fernés no ha llegado con peligro me parece, la lluvia, ojo se va a meter entre los dos jugadores, se metía con todo el 35, el capitán Oliva, muy rápido el jugador este, pero estaba atento, estaba atento Fabio, para hacerse con esa pelota, tiene la bola ahora por la banda izquierda, la tenía Ebrima, juega con Agustín, se la va a dejar a Moja, Moja que juega con Fabio, viene a apretar ahora, viene a presionar el Farnés, le va a quedar la pelota a Ebrima, se está Ebrima yendo para su campo, al final la van a robar, no, se la va a llevar, ojo, la tiene Mateo, se la dejaba a Isma que le pega como venía, se la llevó por delante Isma, la pelota, la pelota que se fue afuera, saca rápido, saca rápido, la pelota le va a quedar al 15, se va a girar, pero estaba muy atento, bien parado, bien posicionado Fabio, que en dos tiempos hizo con ese balón, sale jugando rápido por la banda derecha, la tiene la pelota a Jorge, la filtra por dentro con Agustín, tiene la pelota Agustín, conduce el número 21, quiere irse por el medio, sigue con el balón Agustín, ¿qué va a hacer? se lo va a dejar solo a Nikita, Nikita que no pudo chutar, ahora sí Nikita, no, se le fue largo el control, estaba atento Jordi, se hizo con la pelota el portero, juega y juega el Farnés, tiene la pelota ahora el 19, juega hacia la banda, derecha, controla la pelota, la roba, ojo que la robó Ebrima, y ahora sí, la tiene Jehu, Jehu que va a entrar al área, Jehu que no, perdona y gol, gol, el quinto y el cuarto de Jehu, el tercero de Jehu, que no perdona, en cuanto controla la pelota en el área, aquí alcanzó a despejar el primer balón, le quedó el rebote y metió, clavó lo que es el quinto gol, estamos llegando al minuto 60, y en cuanto mejor está jugando el Farnés, le meten un gol, ya le pasó en el primer tiempo, y no la meten ellos, no la terminan de meter, y en las contras son letales, las contras de... Pelota la va a poner en juego el Farnés del centro del campo, sí señor, arranca la pelota, la tiene el capitán, la verdad que hoy es un partido que, bastante cruel para el Farnés, porque está jugando un buen partido, pero las contras son letales, la pólvora que tiene arriba este equipo de la Juventus, acá de Milloret, es tremenda, y en cuanto pisa en área, tiene medio gol ya, tiene la pelota ahora por la banda izquierda, la tiene Brima, la juega por dentro, balón que le va a caer a Agustín, la pide, la pide al espacio Jorge, tiene la pelota, tira hacia adentro, aparece Mateo, Mateo que recorta, la bola, la sigue peleando Mateo, no la logran despejar, pero al final la va a recuperar, no, la pelea y la pisa, ojo, se giró muy bien, Agustín, la lleva al número 21, protege el balón con el cuerpo, la pisa, quiere seguir con el balón, sigue con la pelota Agustín, le alcanza a jugar a Mateo, se giró Mateo, pero, va a llegar Jorge, no, llegó antes el defensa, eh, final la pelota, sigue, sigue, en poder ahora del, tiene la pelota Lautaro, juega hacia la banda, juega por dentro, la controla el 9, que se quiere filtrar, balón, que la peleaban, dice que fue con falta, eh, dice que fue una falta favorable, para, el Fernés, vamos por llegar al minuto 60, partido, que va ganando el equipo local, por 5 a 1, con 3 goles de Yehu, uno de Mateo, es el inicial, y uno de falta directa, un golazo también de Jorge, lanza al, al área, pero, muy atento, muy atento, Moja despejándose el balón, se viene con todo, la lleva Jorge, ahora sí Nikita, el control largo de Nikita, que lástima, es muy rápido Nikita, pero, eh, tienen que ponerle el botón de stop, ojo, la roba con todo de brima, la pelea, la sigue llevando el número 9, tiró el pase al espacio, va a entrar al área, Yehu, uy, 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 que Yehu, no, no, no lo piensa mucho, eh, controla, adentro del área, lanza tremendo, chut, cruzado, la pelota, al final la va a poner, en movimiento, el portero Llore, tiene la pelota, Lashi, por la banda izquierda, quiere progresar, juega hacia atrás, de nuevo, balón para Lashi, juega por dentro, con el portero, intentan de salir jugando, tiene buen toque este equipo, eh, por eso, eh, la pelota, juega con el capitán, pero, la tocó justito Jorge, así que cobra, saque de banda, favorable, al Fernés, desde la banda izquierda, en zona defensiva, Kiuke, la quiere, que la quiere, jugar, la pelea, le va a caer al capitán, se deshizo muy bien, de la marca, Oliva, pone la cara, la pelota, pasa de todo, al final la gana Jorge, la recorta para adentro, apareció Ruggé con todo, apareció Ruggé con todo, están teniendo ahí unos rifirrafes, porque, fueron con todos los del Fernés, lo que pasa que, salen jugando rápido, hoy tiene la pelota Agustín, no, ahora, balona, Jorge, busca área, ahora sí que jugó de primera Jorge, pero ojo que se viene la correa, contralora del Fernés, sigue con el balón, cobró falta favorable al Fernés, que, mucho entretenimiento de balón, se va a girar Jorge, se va a girar Jorge, juega con Fabio, balón para Arón, juega por dentro con José, se va a girar el número 7, sigue con el balón, el zurdo, tira el pase interior, buscándolo a Nikita, le alcanzaron a pellizcar el balón, así que, le vuelve el balón a José, casi le toca al árbitro, tiene la pelota ahora por la banda derecha, Jorge, tira el centro, estaba en posición, para mí estaba en posición correcta, venía de atrás clarísimamente, pero, es muy rápido, y, cuando se giró el árbitro, lo vio, lo vio adelantado, fuera de juego, para Achejo, va a poner la pelota en juego a Lachi, dice que estaba en movimiento el balón, ¿eh? ¿Cómo va la...? ¿Va bien? ¿No se ha cortado nada? Vale. Bueno, parece que, a ver si hoy la sacamos buena, aunque sea en la segunda parte, porque la primera vi que, también se cortó en dos vídeos, la pelota, la peleaba Ebrima, la lleva Agustín, ojo que se la roban, se la roban a Agustín, se quiere venir a contra, ojo que está solo aquí Rouget, pero está tapando muy bien el disparo, Moja igualmente, va a entrar al área, se tiraron al suelo, paró de todo, va a cobrar penalti, va a cobrar penalti, sí señor, porque se tiraron al suelo, y bueno, es lo que hay, ¿no? Ogró penalti favorable para el Farnes, cuando estamos llegando al minuto 65, quedan todavía 25 minutos de juego, y aquí tiene posibilidad de acortar distancia el equipo visitante. vamos a ver este penalti, y da la orden el árbitro, la va a lanzar el 15 fuerte al medio gol, y recorta distancia, gol del Farnes, que se pone 5-2, tenemos repe, a ver, vamos a ver la repe del gol, va a sacar del medio, ya tiene la pelota Agus, juega en corto con José, le termina cayendo la pelota, ahora la tiene Isma por la banda izquierda, viene de nuevo, cae la pelota por el centro con Agustín, sigue jugando y tocando en esta zona defensiva, la Juventus y Oretta Academy, balón que le va a caer a Aron, ya lo tiene bien abierto en la banda Jorge de Evolución, chicos. Balón hacia la otra banda, pelota Agus, se quiere girar, muchas conducciones, muchas conducciones, pelota Yehu, que se giró muy bien, Yehu lo vio a Jorge, tiene la pelota al número 10, se quiere mandar por dentro, le va a quedar la pelota a Yehu, se la alcanzaron a tocar con lo justo, la tocó el 45, balón que se va al córner, córner desde el sector derecho, que ya va para ponerlo, Jorge, que inició esta contra, bueno, la contra la iniciaron del medio campo, buen pase, obertura para, me parece que fue el mismo Yehu, abertura a banda para Jorge, luego, cuando iba la devolución, hacia el centro del área, pescicaron el balón, balón para Yehu, la pisa, la pisa el 20, prueba el segundo palo, no llegó, ni quita, tampoco la pudo controlar, Ebrima, sigue con la pelota en peligro, Ebrima que se quiere girar para centrar, le tocan la pelota, no, la recuperan, la recuperan en la banda derecha, se quiere ir por la banda, el equipo del Fernés, al final, miran, tocando el balón, sigue, sigue en posesión, sigue en posesión el equipo visitante, aquí, con saque de banda, de la banda derecha, en el sector de los banquillos, va a poner lateral derecho, la gana, y la pelea, Ebrima, le va a caer la pelota a Mateo, están calentando jugadores del, de la Juventus, del equipo local, tiene la pelota, buen pase, la tocó en corto, Nikita, aparece Jorge, José, que quiere, quiere chutar a la portería, le tocaron, y al final, ahora sí que apareció, Mateo, disparando, cruzando ese balón, que se va directamente afuera, aunque ojo, la pelota pasó cerquita del poste, va a poner la pelota, desde la portería Jordi, para el Furness, va a poner la pelota, se gira, se giró bien, el jugador Mateo, lo buscaba, la pelota que le va a caer a José, la va a pelear, la va a ganar José, la va a ganar José, sí señor, la gana juega en corto, con Jorge, la tiene el 10, se la devuelve al 7, ojo que Zurdo, le devuelve la pared, va a entrar en el área, Jorge, se tira hasta la línea de fondo, va a tirar el pase de la muerte, y ahora sí, mete el sexto gol, de la Juve, y ahora lo mete Nikita, ahora sí, se la encontró Nikita, y la metió, le estaba costando, hacer el gol a Nikita, eh, buena, buen desborde, hasta la línea de fondo, pase de la muerte, estaba Nikita ahí, preparado, listo para empujarla, a la portería, y meter el sexto gol, 6 a 2, minuto 68, en este grupo 1, juvenil de, segunda división, la jornada número 3, está sellando la tercera victoria, consecutiva, en tres fechas, de, la Juve, y Oretacademy, recordamos que tendrá, dos jornadas de descanso, eh, porque hay dos equipos, que se han retirado, el Blanes, C, y el, Racing Blanenck, pone el balón en juego, ya el Farnes, eh, que, lo está haciendo bien, eh, pero bueno, sufre, sufre, en las contras, y sufre en la definición, tiene mucha efectividad, eh, la Juve, y ellos, eh, les cuesta, quizá crear esa ocasión, tan peligrosa, tienen buen juego por dentro, tienen buen juego colectivo, pero no logran, no logran llegar, pisar mucho área, y cuando la pisaron, no han sido efectivos, tienen un gol de penalti, y un gol por, por un error, del rival, lleva la pelota, el jugador del Farnes, por la banda, derecha, buscaba área, al final la pelota, se termina yendo afuera, la termina, controlando, Fabio, para salir, con, moja por el centro, de la defensa, la tiene Arón, ya que juega con, Jorge, Jorge, que tira el pase al espacio, Nikita, que está habilitado, está habilitado Nikita, se elevó Arón, la pelota, le queda a José, se la pide, Jorge, tiene la pelota ahora, el jugador del, Jubey Oret, juega atrás, balón que va a pasar por el portero, quieren calma, quieren que, ya que corra el balón, y no los jugadores, quedan, 20 minutos de este, partido, jornada número 3, la tiene Isma, por la banda, izquierda, le va a caer la pelota, Abraham, que entró ahora, en esta banda, con el número 12, entró Abraham, balón que le cae a Jorge, juega atrás, con Arón, y está también, es otro jugador más, entró, vale, lo han sacado a Jehu, también, entró, Yacin, entraron Yacin, y Abraham, salieron, Ebrima y Jehu, jugador por jugador, está jugando, Abraham en la banda, izquierda, de carrilero, y Yacin, está jugando de punta, junto con Nikita, juega, moja con el portero, con Fabio, balón a la banda, izquierda, buen control, orientado, de Arón, juega con, con, con Isma, que la va a perder, apareció a pagar el incendio, moja, sigue con la pelota, controlada, le cae la pelota, ahora, a José, la pide Jorge, se la devuelve, pase al espacio, recorta hacia adentro, Jorge, buen jugador, buen jugador, ahora sí, le va a tirar la pelota, Nikita, Nikita, que está en posición correcta, se le fue largo, de nuevo el control, a Nikita, que lástima, que lástima Nikita, porque, tiró bien el desmarque, estaba habilitado muy rápido, pero después, y ahora de nuevo, de nuevo que tiene la pelota, Nikita en el área, le vuelve a ganar la partida, al jugador, número 13, que, necesita confianza, pero, porque hace todo bien, menos la última jugadita, se le, uy, se tiró con todos los pies, Jorge sigue con la pelota, Lautaro, apareció, Arón, para despejar ese balón, la va, a, poner, Jorge, en este saque, de banda, desde la banda izquierda, busca, 15, que la prolongue, que no veo el nombre, eh, Gu, parece que metió, el gol del, del penal, eh, sigue la pelota, en el aire, nadie la baja, ahora, parece que Yacine es capaz, a ver si la puede bajar, le cae a la pelota, a Agustín, sigue con la pelota, el 21, le cae a Mateo, se la vaya a terminar, llevando Mateo, lo buscaba en largo, de nuevo la devolución, para Agustín, para Agustín, termina rechazando la pelota, el equipo visitante, balón, que termina, yendo hasta a los pies de Fabio, se sale jugando por la banda, izquierda, con, Isma, la pelota, Abraham, que la intenta desjugar, la pelota la recibe, de nuevo, Abraham, Abraham que tira, el pase en largo, ahora me acuerdo, Abraham era el zurdo, que jugaba en el cadete, el año pasado, es buen jugador, jugaba extremo, ahora está jugando aquí, de carrilero, en este 3-5-2, que juega, la Juventus, Lloretta Academy, tanto en el juvenil, como, en el, primer equipo, que ayer jugaron aquí, en el campo del Moli, también contra, Molinos, en segunda catalana, sale jugando, por la banda izquierda, ahora el Fernés, intenta de jugar, jugar con Lautaro, se logra girar el 19, prefiere jugar con Alashi, de nuevo atrás, la tiene el 42, juega, con, con Jordi, Jordi, que la va a lanzar, en largo, buscando, banda izquierda, ojo, que la peinaron, se viene, con todo, el extremo, pero, estuvo atento ahí, para tocar la pelota, Isma, hacia el portero, ya sale jugando, ay, qué lástima, se le fue largo, el pase, la roba, la roba, la lleva Jorge, se va Jorge, en velocidad, quiere entrar al área, Jorge, va a entrar, va a probar portería, Jorge, sí señor, probó portería, pero estaba atento, estaba atento Jordi, para rechazar ese balón, al, córner, así que se viene, córner, desde el sector derecho, lo va a lanzar el mismo Jorge, originó la contra, aquí se fue en conducción, se fue bien entre dos jugadores, y probó portería, tenía un par de compañeros ahí, solos, dentro del área, pero, prefirió probar él, y el rechace, del portero, estaba bien ubicado, lanzó ese balón al córner, la va a poner, segundo palo, entraba, Nikita, la pelota le va a quedar a Yacin, que juega hacia atrás, Abraham que va a probar de zurda, vuelve a tocar en corto Abraham, la intenta de controlar como puede de Yacin, la pelota sigue viva, al final, la controla Lautaro, se va a ir el número 19, se quiere ir por la banda derecha, se va, se va, sigue con el balón, hasta que lo cruzaron, y le va a meter tarjeta a Isma, tarjeta a Isma, muchas conducciones, en los dos equipos, muchas conducciones, eso, así que, bueno, minutos 76, cobró una falta favorable al Farnes, y le puso tarjeta amarilla a Isma, me parece que fue el que lo cruzó, parece que ya está recuperado, así que se va a venir el, se va a venir el saque lanzamiento, la va a lanzar, jugador del Farnes, la va a poner al área, la pelota que llega, controlada tranquilamente por, Fabio, sale jugando ya, por la banda izquierda, la devuelve a Isma, la balón de nuevo para, Fabio, que de nuevo a Isma, tiene a Bram, se la van a robar, se la van a robar a Isma, no, Isma tenés tarjeta, tenés tarjeta, Isma, a ver, ahora sí, volvió a poner el cuerpo, pero la pierde muy rápido, la Juve, la vuelve a tener, la recupera muy pronto, el Farnes, pelota que le va a caer a George, prueba, ojo, la diagonal, había hecho bien la diagonal, pero estaba atento, y ojo, regalito, regalito, se va a girar, de nuevo, tremendo físico, apareció, apareció, moja, pero, de nuevo la vuelven a perder, tiene la pelota, la va a tirar, ojo, que le va a botar la pelota, de milagro, la alcanzó a pesijar con lo justo, Fabio, porque la pelota le botaba adelante, lo llegaba a pasar, y ojo, el gol de Alevines, vamos, tiene la pelota, moja por la banda derecha, la juega, con, de nuevo, balón para, Isma, ya, hay poca, muy poca intensidad de los dos equipos, está el partido liquidado, 6 a 2, balón que le va a caer a Fabio, está ahora tratando de hacer una presión un poquito más adelantada el Fernés, balón que lo quería peinar Mateo, lo pierde rápido la Juve, ahora lo recupera por intermedio de Agustín, la controla, pero, juego muy plano de los dos equipos, ahora mismo, la pelota, de la pelota, ojo, estaba, ahora sí que estaba en posición incorrecta, me parece, Nikita, lo vio el árbitro que se giró rápido, minuto, estamos llegando al minuto 80 ya, ya está jugando el Fernés, la peleaba Agustín, está peleando también Isma, la va a ganar el número 2, la tiene José, se logró girar, y ahora sí que le dio la pelota a Jorge, vamos a ver si se logra ir, intentaba desjugar, apareció Mateo, y va Lashi, también va con todo Nikita, balón que juegan con él, el portero alcanza a salir, por la banda derecha, se mete hacia adentro, lleva la pelota al 48, la pelota la tiene Jorge, la juega con José, de evolución, le entraba con todo Jorge, sigue con la pelota, el número 10, quiere entrar al área, la jugó ahora con Mateo, la tiene Mateo, Mateo que va a buscar área, no, se la va a dejar a José, que es zurdo, que tiene que recular para adentro, le queda la pelota a Jorge, buscó segundo palo, no llega nadie, apareció, ojo, sigue la pelota viva en el área, pero la vuelve a encontrar Agustín, se va a buscar el perfil para chutar, sigue buscando ese perfil, y al final golazo, gol, metió el séptimo Agustín, recortó para un lado, para el otro, se la tocó pegadita al palo, el portero ni la vio, la vio adentro ya, y mete el séptimo gol, 7 a 2 minutos 81, resistimos, David, todo el segundo tiempo, de una atacada, terminó, va a sacar del medio Fernes, que se está llevando los 7 goles, muy abultada la victoria, por lo del juego, la verdad que el Fernes jugó, jugó muy bien, jugó bastante bien, lo que pasa, que las contras de la Juventus, acá de Miorez, son letales, y el juego combinativo del Fernes, no termina pisando mucha área, bueno, error, ahora igualmente, ya a minuto 82, con 7 goles, 7 a 2, ya un poco más bueno, puede pasar en este partido, pelota la pierde rápidamente, al final la recupera ahora de nuevo, Mateo, la va a jugar con José de nuevo, sigue jugando en espacio reducido, la peleaba Nikita, la va a ganar el 13, que se mete con todo, ahora sí, recorta hacia adentro Nikita, se quiere ir, quiere regatear Nikita, quiere seguir, le va a quedar la pelota, le quedó la pelota, Yacin probó portería, el portero que se estiró, la despejó al córner, se va a venir otro córner, no, fue fuera la pelota, no, no fue córner, así que, ya pone la pelota en juego, el Fernes, sale jugando por esta zona izquierda, la pone la pelota, la pone la pelota, la lleva el Fernes, pelota que le va a caer a Jorge, no, a Mateo, la pierde Mateo rápidamente, va a buscar el chute del 48, sigue con la pelota controlada, el Fernes, la va a perder, la va a perder, porque mucha conducción de los dos equipos, la pelea abajo, lo agarraron de todos lados, Yacin lo vio el árbitro que estaba mirando, estaba cerquita, así que cobró una falta en el mediocampo favorable para la Juventus y Oretto Academy, estamos llegando al minuto 85, este resultado de 7 a 2, favorable al equipo local, balón para el portero, para Fabio, sale jugando por esta zona derecha la Juve, balón que le va a caer a Mateo, Mateo que está jugando, Mateo que está jugando ahora en banda, y lo puso de media punta a Jorge, la tiene José, recorta a José, se va a girar el número 7, juega con Mateo, recorta a Mateo, ya está estirando a banda S, la pisa el 14, al final lo encimaron, la va a poner ya en movimiento de la banda izquierda el Fernés, la pelea Ezequiel, le cobró falta a Ezequiel, porque entró a destiempo, le va a poner tarjeta amarilla, tuvo a punto de ligarse una roja recién entrado Ezequiel, la va a poner el jugador del Fernés, la va a poner el jugador del Fernés, que se las está teniendo aquí con uno de la grada, que se las está teniendo aquí con uno de la grada, se las está manteniendo George, que tuvo el altercado con Ezequiel, se las está teniendo con uno de la grada, ojo que hay un jugador en el suelo, minuto 86, esto está ya a punto de caramelo, que se las está teniendo con uno de la grada, que se las está teniendo con uno de la grada, tiene una roja recién entrado con un jugador de la grada, con uno de la grada, Bueno, parece que ya se va a recuperar el juego Bote neutro, balón Que lo tiene aquí cerca del área El equipo local Minuto 87 Ya está, bote neutro Tiene la pelota Fabio Juega con Isma Ya se vuelve a poner en marcha el partido Balón para Moja Juega hacia la banda derecha Izquierda con Valentín Tiene la pelota Abraham Se quiere meter por dentro Apareció Jorge Pero cobró falta Ya puso el balón en juego rápido El Fernes La trabó bien Ezequiel Recupera la pelota Sigue La Juve por esta banda derecha Le tiraron el balón al espacio a Mateo La controla el once El autor del primer gol La quería combinar con Ezequiel que entraba por el medio Balón que le va a caer a Nikita La pisa el número trece La pelea Pero al final se la van a robar No, le va a quedar a ese Le queda a Eze Prueba de zurda Probó de zurda Número catorce La pelota lo encontró bien parado Bien posicionado Al portero Me parece que no es la buena Pero ojo Se la va a llevar Eze Se la llevó Yacin Controló la pelota Yacin Entró al área Y lo fusiló Al portero A Jordi Metió lo que es el Octavo gol O ya estaba el octavo Y este es el noveno ¿Cómo estábamos? Ah Este es el octavo ¿No el de ahora? Vale Octavo gol 8 a 2 Minuto 89 Va a sacar del medio El Fernes Que está recibiendo Un duro correctivo Pero Un poquito abultado El resultado Para lo que han jugado Los dos equipos Parece que Ha hecho Por momentos Ha hecho un muy buen partido Muy buen juego El equipo visitante Es cierto que también Es un vendaval Cuando ataca El equipo local La Juventus Acá de Miglore Tiene la pelota José Muy buenas individualidades Tiene el equipo local Pelota que le cae a Fabio Juega hacia la banda La controla Valentín Valentín que juega Con A Arón Perdón Abraham que tira El pelotazo en largo Buscándolo Ayacin Alcanza a despejar Ese balón Cuando ya estamos En el 90 Esto le queda nada Esto le queda nada La pelota La va a poner en juego Abraham De la banda Izquierda Busca área Y dice el árbitro Y dice el árbitro que vuelva A sacarnos Que está mal sacado Así que ahora va a sacar El Va a sacar El Fernese Ojo La pierden rapidito Se llevaba la pelota Se llevaba la pelota Entre medio de dos Balonazo Al espacio Mira el reloj El árbitro Mira el reloj El árbitro Pelota que va a recibir Ismael Ojo Pase Error Que lo encuentra El jugador Del Fernese Un error En la salida Estamos en minuto 90 Por eso Pero Control Balón Se apuró El jugador Porque Quiso aprovechar Que estaba adelantado Se la quiso jugar Por arriba A Fabio Pero la pelota Se fue directamente Afuera Sale jugando Por la banda izquierda La tiene La pisa Recorta Para adentro Balón Que traba Y gana Jorge Se la lleva El número 10 Balonazo en largo Buscándolo Ayacin Ahora si le va a quedar La pelota Ayacin No se re Arma El jugador Del Fernese Alcanzó A despejar Pero la pelota Sigue en poder Sacó rápido Sacó rápido La Juve Balonazo Fuera La peleaba Moja La controla La pelota Cobró falta Cobró falta Al árbitro Falta favorable Al Al Fernese Saca rápido Pelota Para George La roba No ojo Que la roba A José Le cae la pelota A Mateo Tira el pase Al espacio A Nikita Se tiró Con todo Al allí Pero No fue falta Me parece Se tiró Se tiró Al balón Se tiró Al balón Pero El árbitro Tendrá que cortar El partido Ya que se puede sacar De un 8 a 2 Al minuto 92 En un juvenil De segunda división Hombre Hay que Puede pasar ¿Qué cobró? ¿Cobró la falta? Ah cobró falta Bueno por lo menos Pero Es que ¿Qué puede salir De bueno aquí Hombre Más que se lesione Alguien La va a poner Jorge La va a poner Jorge La pelota Sigue viva En el área Apareció Con todo Yacín Para cabecear Balón Que se va a ir Al córner Final Termina El partido Nos vamos Entonces A la semana Que viene 8 a 2 Terminó Este partido De juvenil De segunda división Gracias O De